Les aguarda como de costumbre una jornada de mucha concentración en sus rutinas habituales. Desde que reciben las muestras y luego inicia el proceso que implica el estudio de tejidos, células, así como sus anomalías, aquí técnicos y profesionales no dejan margen al descanso. Bien lo sabe este especialista en primer grado en anatomía patológica con casi cuatro décadas en el ejercicio. Este es un trabajo un poquito complejo, muy serio, del cual se requieren muchas habilidades, mucha profesionalidad. Porque una vez que nosotros recibimos las biopsias en este laboratorio, conlleva a darle un seguimiento, un proceso técnico muy minucioso que se debe realizar para llegar al final a un diagnóstico citopistopatológico o anatomopatológico. En cuanto a los indicadores de calidad del laboratorio están los tiempos de demora de diagnóstico. Por ejemplo, las biopsias tienen un tiempo de diagnóstico entre cinco y siete días. Pero ¿qué sucede? Que en ocasiones son pacientes muy pequeñitos, como decimos, trabajamos en un hospital pediátrico, y si podemos acortar esos tiempos, ¿qué hacemos? Los acortamos. ¿Qué sucede? No menos de 72 horas. ¿Por qué? Porque lleva un proceso. No es que se tome la muestra, sino que yo como patólogo la vea y ya puede emitir un diagnóstico. Eso es un proceso técnico, como va a ser la fijación del tejido, el procesamiento de un interdiente reactivo, luego se procede al corte, la coloración y ya entonces sí al diagnóstico. En busca de hallazgos, tanto en biopsias como en necroxias, estas minuciosas investigaciones también se complementan en los estudios que corroboran con expertos de otras instituciones. Que ya son remitidas estas muestras al centro de referencia, al hospital de referencia nuestro, en el Manos Mamegenio. Donde existe una retroalimentación, que una vez que es realizada esas técnicas dinamitoquímicas, esas técnicas moleculares, nos retroalimentamos que automáticamente, por vía de correo electrónico, nos hacen llegar el diagnóstico. Por ejemplo, un hueso, cuando viene algo de ortopedia o del salón, que hubo necesidad, las médulas que vienen de los niños de hematología, hay veces que aquí no lo podemos hacer porque el equipo ya estaba un poquito viejo y nos trasladamos para el hospital. Alguno de nosotros va, ese día viene, recoge la muestra y se va para el hospital y se pasa todo el día en el hospital y nos vamos una junto con la doctora y ya la doctora lo diagnostica y todo ahí, junto con los demás especialistas del hospital, que son varios. Y entonces eso solo lo sabemos nosotros, que para que ese nene tenga su diagnóstico y tenga un buen diagnóstico, nos sacrificamos por tal de que salga todo bien. De tal suerte combina la experiencia junto a la voluntad de trabajar a deshora para obtener con prontitud diagnósticos certeros, labor de un pequeño colectivo que resulta vital en los procesos asistenciales del Hospital Infantil Cienfueguero. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.